La crisis que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no es resultado de gastos excesivos o responsabilidad del sistema de pensiones y jubilaciones vigente, sino de los recortes presupuestales programados desde la Secretaría de Educación Pública y respaldados por la Administración Estatal, señaló el Frente para la Defensa de la Universidad Pública. Tras 41 días de la suspensión de actividades académicas en la Universidad Michoacana en reclamo del pago de salarios y prestaciones contractuales que desde el pasado noviembre se adeudan a trabajadores nicolaitas, docentes y administrativos, el Frente para la Defensa de la Universidad Pública convocó una campaña de información sobre la verdadera situación que guarda la Casa de Estudios, donde destaca el papel que ha desempeñado la progresiva disminución del presupuesto público en la creación de un déficit que actualmente le ha conducido a la quiebra técnica. De acuerdo con Alejandro Cortés, integrante del FDUP, la tendencia internacional ha sido la desaparición de la educación pública como un derecho de la población y su sustitución por una visión de la educación como un servicio brindado a quienes cuentan con los recursos materiales para solventarle, lo que ha conducido a la desaparición progresiva del financiamiento del Estado a los planteles e instituciones del rubro. Denunciamos que la delicada condición de insolvencia en que se encuentra inmersa nuestra universidad michoacana es el resultado de una programada disminución de sus recursos. Instrumentada por la Federación desde la Subsecretaría de Educación de la SEP, sabemos primeramente que su presupuesto se derrumbó 13% en el último año, ya que pasó de 2.946 millones de pesos en el 2016 a 2.555 millones en el 2017. Este derrumbe es la causa inmediata de la quiebra técnica. La situación de insolvencia es porque nos están dando menos y no como se pretende porque estemos gastando más. Alejandro Cortés se pronunció porque los legisladores locales restituyan a la Universidad Michoacana y el financiamiento que retirasen en el ejercicio 2017, además de que se llama a una rendición de cuentas sobre las acciones efectuadas ante la problemática de la Casa de Hidalgo. A los consejeros universitarios y Salvador Jara Guerrero, actual subsecretario de Educación Superior y exrector Nicolaita, asimismo porque los diputados estatales abstengan de realizar una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones o a la ley orgánica vigente. Por otro lado, los 40 legisladores del Poder Legislativo Estatal, dominados por las fracciones del PRI, 15 diputados, el PRD, 12 diputados y el PAN, 7 diputados, quienes aprobaron ese presupuesto aun cuando sabían perfectamente que significaba la quiebra técnica de la universidad. Omar Amir señaló que no solo se espera reclamar el pago de los salarios y las prestaciones contractuales pendientes, sino recuperar el modelo educativo de la universidad pública e incluyente que se ha buscado eliminar desde las élites políticas y económicas. Hemos decidido plantear o instalar una mesa permanente aquí en la Plaza de Armas durante esta semana para estar informando al pueblo michoacano sobre la situación que se vive en nuestra universidad, en nuestra aula mater.